Indignada, Adelia Llanazca, doña de la vivienda que peligra por un probable colapso, solicita ayuda a las autoridades. Este último miércoles en horas de la noche, las intensas lluvias registradas en la zona sur de la provincia de Huancayo, dejó cuatro casas caídas y 30 afectadas. Entre ellas se encuentra esta casa que tiene rajaduras en las paredes de adobe y que corre el riesgo de caer y aplastar a sus habitantes. Incluso me han pedido el nombre de mis pequeños y les he dado de todos, hasta mis números de DNI, de todos prácticamente, pero nada, nada. O sea, a usted le han registrado y nunca recibió el apoyo. Nada de nada, ni un apoyo no he recibido de nadie, ni de ninguna autoridad, nadie no nos ha apoyado. ¿Qué le puede hacer, qué llamado le haría el alcalde y a los representantes de Defensa Civil? Que Defensa Civil vino y dijo, este catre es viejo, ya, ¿qué le vamos a apoyar? Se fue la señorita, incluso yo me he acercado y se lo dije a la señorita, pero nada. Por eso yo le dije, gracias por el apoyo, señorita, porque no me ha apoyado nada. El alcalde entró, que dijo, señora, ahoritita, ahoritita. Uy, demasiado apoyo. Gracias, señor alcalde, por el apoyo. Se ve que estamos gozando, pero lamentablemente es mentira, falso. ¿Por qué no se acuerda de nosotros, señor alcalde? ¿Por qué a otros? ¿Que por qué nosotros no? ¿Por qué yo no voto aquí? Yo soy huancavelicana, sí, pero vivo aquí en Huancayo años. Pero también usted como, sí, usted quizá ha visto en su registro decir, ¿sabes qué? Esa señora no es de acá, no le vamos a apoyar. Esta vivienda es ocupada por dos familias, quienes temen que las lluvias continúen. A pesar de que se informaron sobre los daños que ocasionaron las inundaciones a esta vivienda, las autoridades no habrían apoyado. ¿A usted le han apoyado, le han brindado beneficios? No, 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 no. ¿No le han dado absolutamente nada? Claro, han entrado, ha entrado alcalde, todo, pero no. Mira, mi casa ha asustado, ya no he entrado a la vivienda. Ya no he entrado, ya no he entrado. Ya no he entrado, ya no he entrado, ya no he entrado. Vamos a sacar las cosas. Ahora, ¿Defensa Civil ingresó a verificar los daños? Sí, ha ingresado, pero no, ha anotado todo, pero nada, nada. Ah, mis cáteres, miren. Ah, o sea, anotó y se fueron. Se anotaron y se fueron nomás. El gerente general de la Municipalidad Distrital de Chilca, Luis Solórzano, en una entrevista en cadena digital, informó que se dio el apoyo a las personas afectadas. Esto quedaría en falsedad, según la versión de dos afectadas. Termino la plataforma de defensa civil, se ha llevado ayuda. En primer lugar, cuando hay estos casos, digamos, que son damnificados y pierden la vivienda, el primer paso es pedirle apoyo a la familia para reubicarlos a ellos. Y el siguiente paso es que el Estado, me refiero a la Municipalidad, pueda ubicar. Para ello, inclusive, ya encontramos el asentimiento del electorio del Colegio Fía de Alegría, para que ahí podamos ubicar la carpa en caso de que esto sea persistente. Felizmente, se han logrado evacuar a la familia. A otros se le han entregado carpa de defensa civil, se le han entregado calamina, triplay, cama, colchón, farasada, entre otros. ¿En total cuántos? ¿Se indica que son aproximadamente 30? ¿Son las 30 viviendas damnificadas? Son viviendas que han sido afectadas. Dagnificados son cuatro, porque los que se han derrotado son los que tienen la condición de damnificados. Afectados son unos 30, los cuales también se están interviniendo. Se ha ayudado desde la madrugada, en la evacuación de las aguas, a través del cuerpo de serenazgo. Ellas esperan el apoyo de defensa civil, con la esperanza de que no se olviden de ellas.